Pero la campaña de vacunación no termina, sigue este fin de semana, ahora comienza la vacunación en primera dosis para personas de 40 a 49 años, también en primera dosis de 50 a 59 años y mujeres embarazadas al sur poniente del estado de Puebla. Ahí se estará aplicando en 32 centros de vacunación distribuidos en 30 municipios. ¿Cuáles son? Algunos de ellos se los voy a mencionar, Acatlán de Osorio, Chiautla de Tapia, Jolalpan, Teguitzingo, Chila de la Sal, entre otros, son municipios de la Mixteca Poblana. La jornada comienza hoy viernes y termina este domingo. Para consultar el punto de vacunación que le corresponde, según su municipio, entre a la página previenecovid19.puebla.gov.mx-vacuna. Los horarios son los siguientes. Este viernes la jornada comenzará al mediodía, a las 12 del día y de esa hora, de las 12 a las 3 de la tarde, tendrán que ir de 55 a 59 años y de 45 a 49 años. Además, aquellas personas que tienen movilidad reducida en cualquier rango de edad a partir de los 40 y luego de 3 de la tarde a 5 de la tarde vendrá la vacunación para personas de 40 a 44 y de 50 a 54 años de edad. Eso es solamente para este viernes. Para mañana sábado se abre un turno adicional, el turno tempranero. El de las 8 de la mañana a las 11 de la mañana atenderá a personas de 57 a 59, a personas de 47 a 49 y a todas las personas con movilidad reducida. El turno de las 11 de la mañana a las 11 de la mañana a las 11 de la mañana a 3 de la tarde, de 50 a 53 y de 40 a 43 años de edad. Esto aplicará sábado y aplicará domingo. Es el horario para sábado y también para domingo. Domingo, ahí lo tienen en pantalla, de 8 a 11, 57 a 59, 47 a 49 y personas con discapacidad de 11 a 3 de la tarde, 50 a 53, 40 a 43 y finalmente de 3 a 5, 54 a 56 y 44 a 46 son los horarios de sábado y domingo. Los requisitos que se deben presentar son, en todos los casos, la impresión del folio de registro de la plataforma MiVacuna. El formato llamado expediente de vacunación con código QR que se obtiene, vaya, ahí mismo, donde usted se registra, ahí mismo, ahí mismo le arroja los dos archivos. El archivo de MiVacuna, vaya, el preregistro y el expediente de vacunación. No se le olvide su identificación oficial con fotografía y copia. Dos copias de la CURP, el original de su comprobante de domicilio con domicilio del municipio donde se esté vacunando. Y una copia, ese comprobante no debe ser mayor a tres meses, le van a pedir una pluma con tinta azul. Por cierto, si usted tiene más de 60 años y no se ha vacunado, podrá ir también en estos municipios de la zona de la Mixteca Poblana. Les llaman municipios, son 30 y ojalá, Alejandro, me pudieran poner la lista completa de los municipios para revisarlo un poquito más adelante. Pero bueno, son municipios de la Mixteca Poblana, no hay pierde. Un Acatlán de Osorio, un Chiautla de Tapia, un Chila de la Sal, un Jolalpan, un Teguitzingo, un Tulcingo, un Piaxtla, un Chinantla. Es decir, son los municipios de la Mixteca Poblana, surponiente del estado, 30 de ellos. Es una zona muy importante que este día van a recibir hoy, mañana y el domingo, vacuna ahora. Ahora, Ciudad de Puebla, querido amigo o amiga de la Ciudad de Puebla, que es cuarentón. Todo indica que sí, el lunes comienza la vacunación en Ciudad de Puebla. No hay logística todavía, seguramente esa se dará a conocer hoy o mañana sábado. Esté pendiente de medios formales como el nuestro, esté pendiente de nuestras redes sociales. Ahí le estaremos publicando la dinámica para la Ciudad de Puebla. La Ciudad de Puebla va a tener seis días, de lunes a sábado, pero todavía no hay más detalles logísticos en función de qué vacuna se va a aplicar, en función de esta división por letras del alfabeto. Eso se dará a conocer este día o el día de mañana. ¡Gracias!